Bienvenido Luis, que bueno, el género vallenato, nos encantas que estés aquí, para nosotros no es muy común que vengan de género vallenato, pero que bueno, te recibimos con toda la energía y agradecidas porque estás aquí en tu punto de encuentro. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación, feliz, contento de poder dirigirme a todos los televidentes de este hermoso programa para mostrarles mi música, para mostrarles todo lo que estoy haciendo. No te creas tan importante. No, yo no me creo importante. No, el nombre de la canción es muy llamativo, pues porque hay muchas, ay no, sin mí no lo puedes hacer. Así es. Ahí con esa canción, da, que no te creas importante. Así es, lastimosamente, pues a veces los seres humanos nos creemos a veces en su momento indispensable, que nadie nos puede reemplazar, entonces ahí llega esa canción y da como en donde es, para uno dedicarla, no te creas tan importante, que ya no te pienso como antes. Luis, ahorita nos contabas que esta canción es de un género mexicano, ¿cierto? Sí, bueno, esta canción es original de un cantautor mexicano, más conocido como El Bebeto, y pues entonces mi productor y yo nos tomamos la tarea de pasarla a Vallenato y tomarla. ¿Cómo fue eso? Más o menos explícanos un poquito por qué debe ser complicado, pues a mi punto de vista, a ver, porque no tengo ni idea de música. Pues sí, créame que siempre es un reto, hacer, digamos que una canción, independientemente del género que sea, siempre es un reto, pero como te decía, nos tomamos a la tarea de hacerlo, de fusionarla a Vallenato y tomarla como bandera, como mi primer objetivo musical, ya como Luis Hernández, como solista, y creo que nos quedó muy bien. Bueno, entonces cuéntanos un poquito acerca de todo tu transcurso en el género Vallenato. Bueno, Luis Hernández, este servidor, comenzó su carrera musical en Los Inquietos del Vallenato, fui vocalista principal de Los Inquietos por cuatro años. ¿Cómo llegaste ahí? Llegué por medio de un casting, para nadie es un secreto que Los Inquietos es una agrupación de más de 20 años de carrera artística a nivel nacional e internacional, una de las mejores agrupaciones del Vallenato. Tuve la fortuna de, después que salió el colega Jimmy Sosa, hicieron un casting para la agrupación, para conseguir el reemplazo, digámoslo así, y yo presenté el casting y afortunadamente, pues gracias a Dios quedé. Ya luego de esos cuatro años que ya pasaron, ahora presento pues esta canción como solista, no te creas, tan importante. De estar cuatro años con ellos y pasas a ser solista, ¿cuál fue la mejor experiencia que te dejó trabajar con todos ellos? Mira, es una experiencia, para mí, yo digo en lo personal, para mí fue una experiencia enriquecedora, tanto en lo personal como en lo musical, porque como te decía, es una empresa, es una agrupación muy grande, donde uno aprende, aprende en todos los aspectos, aprende a ser disciplinado, aprende en lo musical, entonces para mí fue enriquecedor en todos los aspectos, en lo musical, en lo personal, y nada, ahora aprovecho todo eso que aprendí en Los Inquietos para ponérselo a mi carrera ya como solista. ¿Cuándo empezaste en Los Inquietos, en qué momento decidiste, ya voy a ser solista? Obvio, uno va en el tercer año y uno dice, no, voy a empezar con mi proyecto a ser solista, y ya al cuarto dijiste, ya me voy a ir, o te tomó un poquito menos de tiempo. No, ya, fíjate, ya tenía, incluso los cuatro años pasaditos, y ya en esos últimos meses empecé a echarle cabeza, porque como le decía, tras cámaras, es un ciclo, o sea, como todo en la vida, es un ciclo que se cumple, y lo venía pensando, y hasta que lo decidí, pues hablé con los dueños, digamos, pues de Los Inquietos, y tomé la decisión de irme, tan, 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 y no hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo lleva, no te creas, tan importante en las plataformas virtuales? Lleva dos semanas, la canción lleva dos semanas, de estar ya rodando en todas las plataformas digitales, en YouTube, en las emisoras, y en estas dos semanas que llevamos de lanzamiento, siento que ha tenido una expectativa muy buena, una acogida muy buena a esta canción. Yo creo que todos los cantantes de Vallenato tienen una compañía muy importante, que es el acordeón, ¿cómo es el trabajo para conseguir una persona que se entienda con ustedes a la hora de cantar? Así es, mira, casi siempre uno nos encuentra, como decimos nosotros, en el Vallenato, parrandeando. Entonces, cuando yo salgo de Los Inquietos, nada, empiezo a, como ya, empezar a hacer por ahí, como decimos nosotros, toquecitos, a cantar por ahí, ta, 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 y haciendo como el sondeo, y nada, me encontré con mi acordeonista que no pudo acompañarme, pero se llama Ramón Calderón, parrandeamos un día, me acuerdo, un primero de enero, y nada, pues yo vuelvo y digo, como decimos nosotros en la cosa, le eché el ojo, tanto en lo musical como en lo personal, y tuvimos mucha química y me quedé con él. Y ya tengo, y el tiempo de haber salido de Los Inquietos, tengo de estar con mi compañero Ramón Calderón, que, bueno, no me pudo acompañar. Y la verdad, pues yo te digo que nunca he tenido la oportunidad de que estén al lado mío y hubiera querido, porque a mí todos esos sonidos así tan fuertes y tan bacanos que los llenan a uno de energía, se me acelera el corazón. Falta de confianza, porque ya a partir de este momento la voy a planillar para un concierto de Luis Hernández, para un concierto mío. ¡Ay, qué tan bueno! Muchísimas gracias. Pero la idea es que nos plane ya las dos. Seguro que sí, claro que sí. Luis, ¿cuál es el artista que más admiras en el género vallenato? Bueno, en el género vallenato tengo varios, tengo varios. Tengo a una persona que, bueno, ya no se encuentra con nosotros, ya se nos adelantó y se nos fue, el señor Jesús Manuel Estrada, que fue la primera persona que me dio la oportunidad para entrar a la música. Él es el cantante de Los Caminos de la Vida, no son como yo pensaba. El cantante de Eres la razón que tengo yo para cantar un verso. Él se llama Jesús Manuel Estrada, es uno de los que admiro muchísimo, cantante vallenato, que como le decía, bueno, ya se nos fue. A otro que admiro mucho, el señor Poncho Zuleta. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.